Muy buenos días a todos y a todas nuevamente. Gracias por estar con nosotros en el programa Salud Unal Contigo. Para los madrugadores y las madrugadoras, pues qué bonito que estén tan temprano con nosotros en unos días en donde el confinamiento se hace cada vez más extenso, pero sobre todo también con una oportunidad para poder ofrecer temas actuales y que podemos utilizar de una forma muy práctica dentro de nuestras casas. Entonces, ya siendo las 8 de la mañana, hora legal colombiana, le damos la bienvenida a nuestra conferencista, la profesora Olga Lucía Pinzón Espitia. La profesora Olga Lucía es profesora del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina. Su área de desempeño, tanto a nivel clínico como académico, es de nutrición infantil, pero también con un alcance hacia gestantes y lactantes. La profesora es doctora en ciencias de la dirección de la Universidad del Rosario y pues nos acompaña desde hace varios años en el departamento como profesora y sus líneas de investigación también están direccionadas hacia la nutrición infantil. El tema que nos acompaña hoy que es un tema muy interesante sobre todo porque nuestros niños se encuentran dentro de nuestros hogares acompañándonos en estas semanas de confinamiento y claro de aprendizaje también. Alimentación infantil precisamente para estos espacios dentro del hogar y le damos la palabra a la profesora Olga Lucía para que nos acompañe con este tema tan interesante. Bienvenidos, bienvenida profesora Olga Lucía, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, gracias por madrugar y sobre todo por permitirnos escucharla con toda su sabiduría. Profesora, ahora abra su micrófono, ya, muy bien. Muchísimas gracias profesor John Jairo por la invitación, realmente fue una oportunidad personal y profesional revisar un tema en el que han habido tantas inquietudes. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y comenzaremos la revisión. Al final tendremos un espacio para preguntas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de alimentación infantil en emergencia por COVID-19. ¿Cuáles serán los temas que vamos a tratar? Son tres. El primero es acerca de la enfermedad. ¿Cuáles han sido esos mensajes de la Sociedad Colombiana de Pediatría que debemos tener en cuenta en la alimentación infantil? Segundo, ¿cuáles son esas recomendaciones de la alimentación y nutrición que debemos tener en cuenta para cuidar de nuestros niños? Y tercero, quiero cerrar con un comunicado de un grupo de profesionales y asociaciones que están trabajando por la niñez colombiana donde hacen un llamado a cuidar de nuestros niños que están enfrentando una doble amenaza por COVID-19. Bueno, recientemente la Asociación Colombiana, la Sociedad Colombiana de Pediatría publicó pediatría uno de sus boletines en el que habla de 200 años después del SARS-CoV-2. En él, a leer y los invito a leer, es un documento corto y muy agradable de leer. Encontré cuatro puntos acerca de la enfermedad que debemos tener en cuenta para trabajar con nuestros niños. El primero es hacer educación. Nuestros niños, independientemente en el grupo de edad que se encuentren, deben saber qué está pasando. Explicarles qué es la enfermedad, por qué necesitamos el confinamiento y algo súper importante que hablan en el boletín de la sociedad. Expliquemos a nuestros niños que en sus manos está protegerse. El adecuado lavado de manos, porque éste debe ser siempre, debe estar siempre presente en cualquier actividad que ellos vayan a hacer. A veces estamos nosotros en medio del confinamiento ocupados en tantas cosas que se nos olvida estar mirando los tiempos de lavado de manos. Al menos que cada dos, cada tres horas, el niño haga el lavado de manos, con una duración mínima de 20 segundos. Recomendado unos 40 segundos para evitar la propagación o transmisión de gérmenes en las manos. Otro punto importante es hacer educación, que ellos entiendan cuáles son los grupos vulnerables y cómo los podemos apoyar. Desde el cuidado y la protección. Y algo que me parece súper valioso y más que ahorita, pues hay el tiempo en las casas compartiendo con las niñas. Es no solo lo que siempre se hace, organizemos los juguetes, sino desinfectemos los juguetes. En el boletín de la sociedad, hablan del uso adecuado de un desinfectante y que este desinfectante sea aprobado por una agencia de protección ambiental. ¿Qué desinfectantes podríamos utilizar? Está, por ejemplo, el alcohol, el etanol del 60 al 70 por ciento, cloro orgánico al 0.05 por ciento y el alcohol clorito, el sodio que muchos conocemos, al 0.1 por ciento que pueden matar este virus. Tener mucho cuidado, que sea un adjunto responsable. Profesora Olga, disculpe que me interrumpa. ¿Será que puede verificar el sonido? No sé si es de su computador, que se escucha un ruido. Igual, podemos continuar mientras se revisa su computador. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Ya subió el volumen al máximo? ¿Se escucha? No, ya verifiqué y no hay ningún micrófono abierto. Entonces. Bueno, pero continúe, por favor. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, profe Lujero? Sí, escuchamos un poco mejor. Bueno, si no me dicen y cambio el micrófono. Listo. Bueno. Otro punto que quiero llamar la atención es unos puntos que recomendaron para la población infantil la Escuela de Salud Pública de Harvard. La Escuela de Salud Pública invita a tres puntos con nuestros niños. Primero, compartir. Llevemos los niños a la cocina. Segundo, actuemos. Hagamos actividades que nos permitan compartir con ellos, hacer buen uso del tiempo, pero que además nos permitan un aprendizaje en nutrición y alimentación. Y tercero, hacer consultas didácticas. Que en el caso de Estados Unidos, ellos hablan del plato de alimentación saludable y nosotros en Colombia el día de hoy vamos a tratar acerca del plato arcoíris. Cuando hablamos de llevar a los niños a la cocina, tenemos que pensar en una cocina amigable. Perdón, profesora. Disculpenme. Me están diciendo del apoyo técnico de la facultad que si puede retirar el micrófono un poco de la boca. Tal vez ese es como el sonido que escuchamos. Listo, ya lo retiré. ¿Hay mejor? ¿Es que se escucha un residual de sonido, pero no es de la voz, sino como de algún dispositivo y todos los micrófonos están cerrados. Pero bueno, continuemos, por favor. Permítanme un momento, te voy a cambiar de micrófono. Muy bien. A toda la audiencia, por favor, no se nos vayan. Alisten sus preguntas. Muy probablemente de este tema pueden surgir muchas dudas, sobre todo los que tienen niños pequeños en la casa. Es un tema que definitivamente nos marca una pauta frente a cómo también a partir de la alimentación podemos a nuestros niños tenerlos con bastante cariño y sobre todo mantenerlos un poco más quietos porque siempre una de las características que tienen nuestros infantes es que quieren salir a jugar, quieren compartir con sus amigos. Y pues estos momentos dificulta un poco esa rutina normal que tienen ellos. ¿Me escuchan mejor? Sí, 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 por favor, continuemos. Listo. Muchas gracias, profe John Jairo, por el aporte. Bueno, entonces estamos revisando la importancia de unas cocinas amigables. ¿Qué hacen esas cocinas amigables? Son espacios en los que la familia puede compartir con los niños desde los tres años de edad, sugiere la Universidad de Harvard. Iniciando con pequeñas actividades de acuerdo a su desarrollo motriz. Perdón, no sé mucho. Con su desarrollo motriz. Entonces, en las cocinas amigables siempre debemos iniciar con los niños de la tarea simple a la compleja. Es decir, de acuerdo a la edad que el niño tenga, vamos a asignar las tareas en la cocina. Dos, ahora vamos a ver unos aspectos importantes sobre seguridad alimentaria y nutrición. Conceptos básicos que los niños deben tener en cuenta. Esta información la pueden encontrar ustedes ampliada en la Asociación de Dietistas Americana en el link que se llama Kids is Right. Miren, por ejemplo, cuando miramos en esta página encuentran prácticas de seguridad para los niños en la cocina. Entonces, nos sugieren primero limpiar todas las superficies donde vamos a hacer las preparaciones. Los invito a que pensemos por un momento en nuestras cocinas. cuántas veces a la semana hacemos limpieza. Si es solo una limpieza o trabajamos con mecanismos de desinfección, o sea, desinfectamos nuestras cocinas. Otro punto importante que les están enseñando a los niños y que nosotros cuando estamos en los servicios de alimentación a público, a comedores, es recogernos siempre el cabello. Un adecuado lavado de manos siempre hacer los procesos si tenemos alimentos congelados, pasarlos a refrigeración y luego a cocción y nunca consumir alimentos a medio preparar. Siempre deben estar bien hechos. En la cocina siempre nuestros niños deben estar con la supervisión de un adulto y cuidado con el uso de los utensilios. Estos siempre deben estar limpios. Muchas veces colocamos los utensilios directamente en la superficie de la cocina, de las repisas, lo que los contamina. Entonces, debemos tener un lugar donde ubicarlos y que este lugar haya sido desinfectado. Otra oportunidad muy grande que presenta las actividades en torno a la alimentación en las cocinas amigables con los niños son las oportunidades de aprendizaje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que realizar procesos de aprendizaje en las tablas de multiplicar, de hacer análisis de acuerdo a la etapa y a la edad en que se encuentre el niño, qué interesante sería, por ejemplo, tener una receta, copiarla, dibujarla, hacer los cálculos de los ingredientes, de manera que también podamos tener oportunidad de ir avanzando en actividades académicas de una manera amigable e íntegra. Ahora, otro punto de que llevemos a las niñas a la cocina. Sabemos que las nuevas generaciones son niños súper conectados y que para ellos ingresar a YouTube es algo cotidiano y normal. Entonces, tenemos videos de alimentación saludable en la población infantil que tienen más de 100.000 visualizaciones y en las cuales podemos encontrar mensajes que podemos ir revisando de acuerdo a la edad del niño. Entonces, por ejemplo, hay videos de cocina saludable para niños y hay videos de recetas. Aquí les voy a dejar un link, por ejemplo, de cómo preparar una macedonia y hay dos puntos importantes, por ejemplo, en este video. Cuando los niños comienzan a preparar la receta, les recomiendan el lavado de manos y dos, que aunque son postres, debemos ser racionales en el uso y consumo de azúcar. Entonces, ahora vamos a entrar en esos pequeños detalles de las tareas de cocina apropiadas para la edad. Entonces, de tres a cinco años, ayudar en la cocina. Les podemos pedir que nos alcance alimentos, que nos ayuden a servir el plato, pero en actividades que les permitan hacer uso en sus manitos de las pinzas. Muchos tendremos en la casa y en la cocina y más cuando somos mamás que comenzamos a comprar una cantidad de moldes, de decoraciones y todo. Es el momento de sacarlas y hacer uso. Por ejemplo, si vamos a hacer una preparación con el pan que el niño nos moldee, dos, si la mamá está preparando la gelatina, sacar los moldes y adicionarlos en la gelatina. Tres, hacer compotas caseras con la fruta natural y sin azúcar. Entonces, la mamá puede preparar la compota y puede ayudar al niño que con sus manos la vaya sirviendo en el molde que hayan destinado para ello. Seguimos avanzando. ¿Qué tareas de cocina son apropiadas para la edad en niños de 6 a 7 años? Aquí vemos que ya podemos hacer tareas de cocina más complejas en donde vamos desarrollando habilidades motoras finas. Un gran ejemplo de esto es exprimir el jugo de la naranja por las mañanas. Es así como los invito a que busquemos ese exprimidor de batalla o el de la emergencia, no el eléctrico, sino el manual del plástico y que el niño haga el ejercicio de girar la fruta para obtener el zumo. Trabajamos motricidad y adicionalmente está sintiendo que está siendo una actividad que nos está acompañando y lo hago la familia disfrutar de la bebida. Aquí seguimos avanzando. ¿Qué podríamos hacer de tareas de cocina apropiadas para niños de 8 a 9 años? Aquí ya los niños han alcanzado un mayor nivel de madurez. Entonces, por ejemplo, había un ejemplo es hagamos helados de fruta. Entonces, ya podemos hacer la mezcla en la licuadora siempre acompañados de un adulto, luego colocar el fruto en la nevera. Esto también genera toda una emoción y una connotación del niño en manejo de los tiempos. Esperar que el alimento esté para luego disfrutar. Aquí la invitación es trabajemos alimentación natural, producto natural y también vayamos hablando con ellos de la importancia del consumo de frutas, de verduras en estos momentos, no solo de alimentos procesados, sino de la alimentación natural. Aquí ya con el grupo de niños de 10 a 12 años, ya son niños que van a ser más independientes, que tienen innovación, que quieren crear para hacer agradable un momento de alimentación a sus mayores y lo quieren hacer ellos solos. Pero que es importante que si ellos ya van a hacer acciones como las que vemos ahí de picar, de cortar, deben tener una guía y una enseñanza y una vigilancia propia del adulto. Entonces, son momentos en que tenemos la oportunidad de trabajar en esas preparaciones que a los niños a veces no les gustan, como las ensaladas. Entonces, hacer ensaladas creativas de un buen sabor y que luego toda la familia consola. Ahora vamos a hablar de mi plato un arcoíris divertido de sabores. Les cuento que este documento lo encuentran en internet y fue creado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en convenio con la FAO y lo elaboraron de modo cartilla en la que presentan un arcoíris divertido de sabores, pero con fundamentos técnicos científicos basados en las guías alimentares basadas en alimentos para la población colombiana. En este momento mi plato un arcoíris divertido de sabores está dirigido a padres, madres, cuidadores de niños y niñas de 2 a 5 años. Ellos hacen una recomendación base para la alimentación no solo de los niños sino de la familia y tienen cuatro puntos claros que salen de los objetivos de las guías alimentarias. Entonces, ellos primero nos invitan a comentar estilos de vida saludables. Estamos en un momento en el que la creatividad en estos tiempos de confinamiento ha sido cada vez más grande. Entonces, tenemos personas con formación académica, con experiencia que están compartiendo en redes sociales cómo hacer actividad física en casa y podemos hacer un trabajo de compartir en familia y hacer actividad física en casa. El otro punto que nos recomiendan en el mi plato narco iris es incluir en el control de excesos de consumo de alimentos. Entonces, aquí sabemos que estamos en un momento de confinamiento que pronto puede haber ansiedad y da esa necesidad de estar comiendo o muchas veces los padres, los cuidadores están más preocupados y tienen más tiempo para concentrarse en la alimentación que podemos irnos al otro extremo y ofrecer más frecuencia de alimentos y en mayores cantidades. Entonces, debemos seguir controlando las cantidades que consumen nuestros niños. Es un momento también para prevenir la desnutrición y la deficiencia de vitamina C. minerales, por eso debemos tener una alimentación balanceada. Recordemos que los niños de 2 a 5 años tienen un riesgo mayor de tener deficiencias como el hierro, el zinc y la vitamina E. Y otro punto así que hemos visto que se ha trabajado en estos mensajes de salud lunar contigo es contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son esas enfermedades? La obesidad, la diabetes, las afecciones cardíacas. ¿Qué podemos trabajar? Con la alimentación. Entonces, ya partiendo de estos mensajes, vemos cómo el documento también nos presenta cómo organizar la alimentación diaria de la familia. y nos dice tenemos 6 grupos de alimentos y esos 6 grupos de alimentos siempre deben estar presentes en el plato saludable. ¿Cuáles son? Uno, los cereales, por ejemplo, las raíces, tubérculos y plátanos, dos, las frutas y verduras, tres, todas las leches y productos largos, cuatro, las fuentes de proteína donde encontramos con las carnes, los huevos, las leguminosas, frutos secos, sigue un quinto grupo donde están las frases y un sexto grupo donde están los azúcares. Entonces, ahora vamos a ver cómo organizar el plato con la distribución de la alimentación en un día. Este ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo para un niño de dos a cinco años. Yo parte que mi vida tiene una necesidad de energía y nutrientes de un día y cómo la voy a distribuir. Entonces, debo saber que en los niños el desayuno debe ser de un 20%, el almuerzo y la cena un 30% y con ellos debemos tener una alimentación fraccionada. Es decir, tenemos media mañana y media tarde pero estos no deben sumar más del 10%. Entonces, ahora los invito a que veamos cómo es un desayuno para estos niños. Entonces, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que hemos dado hasta el momento, debemos incluir siempre de tres a cinco tiempos de comida. Aquí tenemos, por ejemplo, el plato donde tenemos un chocolate, unos huevos revueltos, una arepa asada y una papaya picada. Tenemos de varios grupos de alimentos en porciones controladas. Si vemos, por ejemplo, el chocolate lo debemos elaborar en leche y para el niño un vaso mediano. Huevos revueltos, cómo sé qué cantidad darle. Entonces, yo puedo preparar el huevo que le voy a dar al niño, una unidad y servirlo. La arepa mediana y la papaya picada. Una tajada. Una tajada es más o menos medio plato chocolatero. Después del desayuno, yo puedo ofrecer una media mañana. Una media mañana podría ser un sándwich en pan integral y una bebida como un jugo. Luego podemos pasar a la comida y a la cena y nos vamos a preguntar, bueno, ¿pero qué podemos comer? Debemos tener en cuenta que para los niños debemos dividir este plato. La mitad en lo posible de frutas y verduras. Luego, la otra mitad la vamos a dividir en dos. En una vamos a poder ofrecer lo que son las carnes, también leguminosas y en el otro cuadrante vamos a ofrecer lo que son los cereales. Si nosotros vemos acá, tenemos un arroz blanco con arbeja verde. Es interesante los niños manejar ese contraste de color y el arroz es un cereal que nos permite hacer esos contrastes. Algo sumamente importante y que, aunque a veces no es de las costumbres de los cuidadores, de los padres, de los abuelos, es acompañar la alimentación con vaso de agua. A veces los niños consumen los líquidos que están viendo que se consumen en casa. Entonces, yo creo que cuando hay niños en el hogar es una gran oportunidad de hacer cambios familiares. Entonces, una de las invitaciones que les quiero dejar el día de hoy es hacer acompañamiento de las comidas principales con el vaso de agua. Cuando vamos a hablar de menús saludables, tenemos que pensar en qué alimentos y en qué preparaciones vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces en los tiempos de confinamiento estamos yéndonos hacia alimentos procesados, enlatados, de fácil consumo. ¿Sí? Y a veces hablando es más fácil mercar y tener alimentos no perecederos en la cena que me sean fáciles de preparar. Pero también en estos momentos de confinamiento es donde tenemos la oportunidad de planear la alimentación en casa que a veces quedan manos del cuidador o de la persona que se encuentre en el hogar haciendo la preparación de los alimentos porque el día al día absorbe a los padres en su trabajo, en sus quehaceres, en sus actividades, el niño va al jardín, al colegio y no hay ese tiempo consciente para planear la alimentación. Entonces, qué bueno que pudiéramos el día de hoy sentarnos con nuestros niños y planear la alimentación de la próxima semana o hasta el 13 de abril de abril, por ejemplo, y ver qué alimentos nos gustan en la familia y ver esos alimentos cuáles son saludables para organizar nuestros platos. Otra la alimentación es revisemos un proceso en qué van a consumir, que su alimentación sea variada, que sea fresca y colorida. Ese es un concepto básico que los niños van a aprender y después nos enseñar siempre que mires su plato mira que tenga varios colores y que sean frescos. Podemos consumir la fruta entera y tomar agua. Aquí hay un tema y es que cuando nosotros estamos haciendo educación nutricional más que todos los papás dicen no, es que el agua no es lo mismo porque no es lo mismo generaciones. Pero si ya llega un caso en el que se prefiere el jugo entonces revisemos cuáles frutas están en época de cosecha o en este momento más que en época de cosecha que estén disponibles en el supermercado en el frúbel y que además estén en un costo en un precio racional porque estamos viendo por ejemplo que se está aumentando los precios de las frutas para jugo de una manera desproporcional entonces miremos cuáles frutas que sean propias de la región que estén en cosecha y que tengan un costo asequible podemos utilizar para preparar el jugo un punto y es que si vamos a hacer el jugo no es necesario adicionar azúcar el azúcar en cantidades elevadas nos puede favorecer el aumento del peso y la aparición de enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular se afecta en el corazón y es un riesgo de diabetes entonces listo comprendemos que no vamos a tomar agua y comernos la fruta aparte pero si vamos a preparar jugo sin azúcar aquí hay otro punto que nos quiero invitar a todos en este momento hay una invitación por el caso de COVID-19 a cuidar de nuestros adultos mayores y una de las invitaciones que hacíamos es que los niños comprendan por qué debemos cuidar de ellos y la importancia que los adultos mayores tienen para los hogares y para las familias y más para los niños cuando se trata por ejemplo de sus abuelos los quiero invitar a que visiten una página que se denomina Así sabe Colombia recetas de la comida colombiana y habla de gastronomía qué tal si volvemos a ver las costumbres de nuestros abuelos cómo era la alimentación en su infancia y convertimos la alimentación en un diálogo de saberes en el que esa curiosidad del niño por conocer cómo era la alimentación de los mayores en la infancia permite un diálogo familiar entonces qué tal si por ejemplo los abuelos que son de Bogotá nos cuentan si saben de la historia de la changua cómo la preparaban qué día sus abuelos cuando eran niños tomaban chamba si era solo todos los días o si era un alimento para preparar los domingos las arepas por ejemplo porque no ponernos a hacer arepas y salir de la arepa clásica y mirar qué tenemos en la nevera no solo los huevos pericos si tenemos pollos si tenemos aguacate queso rachado o sea qué tenemos disponible en la nevera y organizamos una mañana con los abuelos o con los cuidadores o con todos en el hogar de preparar rellenos para esas arepas invitarlos ahorita que terminemos la conferencia a que pensemos qué vamos a preparar de almuerzo y hablemos con los abuelos de los platos típicos nuevamente por ejemplo el ajiaco qué recuerdos me trae a ese abuelo a ese adulto mayor o qué historia le puede contar al niño acerca de los platos típicos de su región si nos podemos ir al sancocho a la mojarra nos podemos ir a las preparaciones del pacífico o sea son tantos los platos de la gastronomía colombiana que nuestros niños aún no conocen ¿por qué? porque de lunes a viernes van al colegio algunos llevan el almuerzo un almuerzo que se prepara rápido en casa para llevar nochera otros reciben la alimentación en el colegio y en el colegio si están trabajando trabajan sí menos saludables pero también que estén de acuerdo a los gustos de los niños de niños de esta generación y muchas veces se olvidan los platos típicos entonces es un momento de volver a nuestra gastronomía colombiana a nuestras tradiciones y también a repensarnos de que la alimentación no solo es el acto de comer sino la emoción que transmitimos al momento de comer y ese amor que manifiestan nuestros abuelos y nuestros cuidadores a través de la alimentación que nos ofrece ¿qué tal para esta tarde prepararnos unos patacones con ahogado en donde el niño nos ayude con supervisión del adulto a lavar los tomates a pelarlos a picarlos que vivamos la emoción de picar esa cebolla que a veces nos hace llorar pero que podemos en medio de una historia sacar una sonrisa entonces los invito a que trabajemos el día de hoy con nuestros abuelos con nuestros adultos mayores y compartamos en familia quiero ya cerrar con una comunicación que se denomina la niñez colombiana enfrenta una doble amenaza por el COVID-19 donde varias organizaciones como IFAN la Liga de la Leche la Sociedad Colombiana de Pediatría la Alianza por la Salud Alimentaria Educar Consumidores de la Universidad Nacional la Asociación Colombiana de Terapia Neural invita a tres aspectos que desde mi punto de vista considero ser un mensaje importante primero promover y proteger y apoyar la lactancia materna en situaciones de emergencia la lactancia materna la lactancia materna tiene beneficios tanto para la madre como para el niño ellos en su compañía buscado y lo tomo textualmente dicen la lactancia materna es un factor protector por excelencia para evitar las infecciones entonces es así es así como los niños deben que estaban lactando deben seguir la lactancia materna recordarle a la mamá del adecuado lavado de manos y aquí no solo mamá la bate en las manos durante 20 segundos sino la recomendación es de 40 a 60 segundos un muy buen lavado de manos si es necesario porque tienes de pronto dos utiliza la mascarilla o sea el tapabocas convencional para proteger a tu bebé dos si estamos ya trabajando en alimentación complementaria trabajemos con alimentos frescos y naturales entonces vimos como podemos involucrar a la familia en saber la importancia de la alimentación natural y como podemos trabajarla y procesarla en casa y siendo reiterativos con el mensaje privilegiar los alimentos sin procesar o mínimamente procesados frescos y naturales entonces sabemos que a veces en situaciones de confinamiento y como estamos muchas veces y más cuando trabajamos dos lesiones se hacen donaciones de productos comestibles ultraprocesados en lo posible no o sea si queremos hacer una donación leemos donaciones de alimentos frescos y naturales ya que el consumo de alimentos ultraprocesados sea donde no haya una otra alternativa para consumir hemos hecho hasta acá una revisión didáctica con mensajes que pueden llegar a toda la comunidad y que ustedes que hoy están conectados nos pueden ayudar a replicar muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta alguna sugerencia algún mensaje para subir el ánimo el día de hoy aunque seguro lo vamos a elevar con los mensajes vamos a compartir con nuestros niños en la casa los vamos a permitir participar en las cocinas vamos a hacer nuestras cocinas cocinas amigables y vamos a fomentar la alimentación saludable fresca y natural profesora Olga muchas gracias por sus importantes mensajes sobre todo por el recorrido que nos hizo estimulando sobre todo lo que es la gastronomía colombiana los hábitos obviamente el acompañamiento de la familia y sobre todo algo que definitivamente hay que marcar y recoger es el acompañamiento de los adultos mayores en la crianza y en la alimentación de los niños para no olvidar precisamente lo ancestral lo que nos marca a nosotros como colombianos o de acuerdo a la región y sobre todo a nuestras familias entonces invito a las personas que en este momento están participando del programa para que hagan sus preguntas mediante el chat yo las leo para que la profesora Olga pueda darles la respuesta correspondiente bueno aquí nos están agradeciendo claro que sí entonces a Sonia Rosana gracias por acompañarnos y definitivamente este mensaje es para replicarlo como les mencioné en el chat les escribí el link del canal YouTube del programa Salud Unal Contigo para que nos puedan seguir para que puedan compartir estas conferencias que están grabadas Dana a ti mil gracias por acompañarnos y si tienes alguna pregunta estamos precisamente para dar una respuesta bueno el público sé que es temprano y a veces no queremos hacer tantas preguntas un domingo profesora Olga yo tengo una pregunta o sea cuando usted nos comentaba acerca de la importancia del adulto mayor lo que son los abuelos en la crianza de los niños y sobre todo en su alimentación ¿cuál sería entonces el mensaje para los adultos mayores cuando de pronto invitan a los nietos a sus casas o que ellos se desplacen hasta la casa de sus nietos para hacer una producción compartida con los niños ¿cuáles serían las indicaciones? listo bueno aquí hay un tema que cuando estamos en consulta y estamos trabajando con el adulto mayor surge y es que los papás dicen no es que está dándole demasiados dulces demasiados paquetes se está mal acostumbrando al niño la invitación al adulto mayor es una forma de ellos de mostrar ese amor por sus nietos por agradecer ese momento en el que los llevan a compartir con ellos pero el mensaje es que debemos incentivar en el niño el consumo de frutas y verduras y como vemos ya hay múltiples recetas con frutas que nos permiten elaborar por ejemplo poses saludables entonces porque ese abuelo esa abuela ese adulto mayor trabajar en recetas con alimentos naturales y frescos que nos permitan compartir con los niños ya tenemos un par de preguntas la primera la hace la profesora Análida tipo de alimentos para lactantes de seis meses aquí hay aquí hay un punto importante y es primero definir qué tipo de alimentación complementaria está iniciando la la madre y dos seleccionar qué alimentos vamos a iniciar por ejemplo culturalmente trabajamos mucho lo que son los purés las compotas de frutas de banano de manzana podemos trabajar las verduras y no sé me gustaría que alguno participara también diciéndonos cuáles son esas verduras favoritas para iniciar la alimentación complementaria nuestros pacientes y por lo general las mamás que siguen patrones de otras generaciones inician con espinaca aoyama pero en este momento ya la variedad de alimentos se ha ampliado entonces aún hay mitos en relación por ejemplo a los cítricos a los alimentos productores de gas sin embargo ya a los seis meses el niño los puede consumir muchas gracias profesora Olga tenemos otra pregunta de uno de nuestros participantes él es Felipe Bustos ¿cómo se puede incentivar a los niños a consumir verduras? bueno primero el ejemplo ¿sí? entonces en casa debemos hacer el consumo de verduras cocidas y frescas en ensalada para que el niño con el ejemplo pueda comenzar a consumir otro punto importante es involucrar involucrarnos en la compra y elección muchas veces quien va y compra las verduras es la persona a cargo de las compras en el hogar pero hacemos mercado con los niños por ejemplo hay un estudio en la universidad de Granada en donde se aumentó hasta en un 80% la probabilidad de que el niño consumiera más verduras cuando lo invitaron a ir al supermercado y fue quien seleccionó las verduras a consumir aquí es importante que los cuidadores padres abuelos también leamos y sepamos cuáles que hay que consumir de todas las verduras no limitarnos a la que le gusta al adulto que está acompañando al niño y no influenciarlo mira que muchas veces y lo vemos cuando iniciamos alimentación complementaria en el hogar no consume croc pero cuando se hace la compra por ejemplo de estos dos alimentos y que el niño lo ha seleccionado se le prepara es de los que primero acepta el alimento y lo consume con agrado otro punto es que a veces como en la casa consumimos X o Y verduras la hacemos tan repetitiva y el niño se niega a comer determinada verdura de tantas veces que se la han ofrecido en la casa entonces por ejemplo hemos visto que en el hogar repetimos zanahoria alberja habichuela y vuelve y repite el ciclo cuando además en Colombia tenemos una gran variedad de alimentos de verduras para consumir otro punto es trabajar no trabajar recompensas alimentarias a veces cuando los niños comen les decimos si te comes esta verdura te doy un helado te doy un dulce no o sea es que una alimentación saludable es algo que el niño tiene que afianzar dentro de su día a día y tenerlo en su hábito de vida o sea en ningún momento un chocolate puede ser un premio por consumir una verdura o también que les decimos le vamos a dar este pequeño juguete este recibo si se come la verdura porque aquí no estamos fomentando este consumo otra pregunta de nuestra colega Jenny Bernal a nuestra colega bienvenida muchas gracias por seguirnos por estar con nosotros sintonizados en el programa salud un al contigo la pregunta cuál es han considerado que los mensajes institucionales de nutrición también podrían considerar el tema de la violencia intrafamiliar que ha aumentado en estos días la cocina puede llevar mensajes de amor si mira que en estos días muchísimas gracias y súper valiosa tu pregunta porque en estos momentos donde está la familia reunida en donde de pronto no hay una convivencia sana o sea que puede pasar en muchos hogares estos tiempos de confinamiento generan y aumentan el estrés y los adultos pueden entrar en violencia intrafamiliar que los niños observan entonces por eso el día de hoy invitábamos a que la cocina sea una cocina amigable amigable no solo es la higiene contar con los alimentos frescos sino que la cocina se vuelva un momento de compartir y hablamos de incluir historias cuando nosotros juntamos historias de nuestra infancia relacionadas con la alimentación nos hace volver en el tiempo a momentos de amor a momentos de buen relacionamiento entonces por ejemplo si tenemos no sé esa pareja que de pronto se torna en un momento agresivo pero lo llevamos a pensar en su infancia cuál era el alimento que más le gustaba ese momento de felicidad que le dio en torno a una preparación que le ofrecían y comienza a hacer ese relato eso también baja esos niveles de verdad que valiosísima tu idea y es una idea que deberíamos invitar a que colegas profesionales académicos investigadores trabajemos en cómo fomentar la armonía y prevenir la violencia en el hogar desde el compartir en la alimentación y la creación de cocinas amigables en el hogar bueno otra pregunta que nos hacen es a los abuelos les gusta el consumo de sopas se escucha mucho sobre el valor nutricional de la misma se aconseja o no como un alimento nutritivo en este momento las sopas no están recomendadas sin embargo vemos que cuando estamos iniciando la alimentación y en el plato del arco iris recomiendan por ejemplo la crema de aoyama ¿sí? donde aumentamos la cantidad de verdura para preparar la crema tenemos que revisar el contenido ¿por qué no se recomienda las sopas en ocasiones? porque a veces es agua la papa la yuca el plátano una pequeña cantidad por ejemplo de carne y a eso le denominamos sopa y creemos que alimenta cuando vamos a preparar una sopa de pronto dentro de un plato típico tenemos que ver que tenga de todos los grupos de alimentos y que no sea un plato de consumo diario sino en momentos específicos muy bien muchas gracias profesora tenemos otras dos preguntas una que se refiere a una de las metodologías que actualmente se está utilizando muchísimo frente a la alimentación de los niños que es el baby lead winnie cuál es su opinión bueno creo y hay referencias bibliográficas hay una revisión sistemática que ya habla sobre este destete dirigido por el bebé y estoy de acuerdo en la medida que la madre y el padre se involucren y participen activamente en esa alimentación complementaria porque qué está pasando y hablando con colegas que se dedican a hacer consultoría es que iniciamos el proceso los fines de semana que mamá está en casa pero en tres semanas se pierde todo el trabajo realizado porque queda a merced o al cuidado de la persona que esté con los niños es cierto que la literatura plantea unas ventajas respecto a este tipo de alimentación y una de ellas es que los niños presentan menos aversión a la comida al tener la posibilidad de probar diferentes texturas también aprenden a autorregular el apetito si un bebé se alimenta de manera independiente puede tener mayor probabilidad de controlar lo que está consumiendo y decidir cuando es el momento que ya se siente satisfecho y comer alimentos saludables porque en ese momento si nosotros hacemos una adecuada selección de la alimentación el niño va a optar por alimentos saludables que la mamá le está ofreciendo y no por alimentos procesados bueno una de nuestras seguidoras julia y camila torres es un tema que se trató hace unos minutos quisiera reforzar cómo podemos limpiar y desinfectar los alimentos carnes frutas y verduras entre otros luego de traerlos del mercado teniendo en cuenta la situación actual que vivimos con el COVID-19 bueno hablamos primero es importante que cuando llegue con los paquetes a la casa desinfectemos todos los empaques las bolsas en que traemos los alimentos adicionalmente cuando ya coloquemos para organizar el mercado nos sugiere un adecuado lavado con suficiente agua y una de las alternativas que ahorita están sugiriendo las asociaciones es el agua con vinagre por favor no utilicemos hipoclorito o el cloro directamente porque muchas veces dicen ah no es que hay químicos para desinfectar frutas y verduras pero recordemos que estos químicos vienen a una concentración específica para generar esa limpieza de desinfección y no la que preparamos en la casa que puede constituir un riesgo porque muchas veces colocan una taza de agua agregan un chorrito sin medir exactamente la cantidad por ejemplo si tenemos vegetales de hoja como la lechuga y otras verduras colóquenos bajo el chorro del agua corriente de manera que podamos limpiarlas completamente y tener el cuidado dos frotar muy bien los alimentos entonces por ejemplo lo que son las manzanas los pepinos las peras y si tenemos solo si tenemos a mano el cepillo para limpiar vegetales adecuadamente desinfectado y que ya les da una solución de desinfección lo podemos hacer muy bien Milena Elizabeth nos pregunta ¿cómo puedo reemplazar las carnes por algún otro alimento y si es recomendable mezclar frutas para hacer jugos y cómo sería esa combinación de frutas? hay varias teorías en este momento que dicen que no mezclar frutas pero realmente una evidencia se identifica sólida como tal no la hay o sea tú puedes mezclar las frutas en cuanto a reemplazar la carne ahorita hay cada una tendencia y los invito también a leer el documento de alimentación sustentable y sostenible que publicó la universidad de Harvard donde tiene dos mensajes claves en este momento es disminuir el consumo de carne roja al 50% de lo que tú venías consumiendo es decir si tú venías consumiendo cuatro veces a la semana carne roja disminuyámosla a dos veces aumentemos la cantidad de leguminosas entonces es un momento en el que yo puedo preparar en casa fríjoles de java garbanzo y servirlo en el plato en el hogar también hay alternativas ya si tú quieres entrar en otra dinámica además de las legumbres y las leguminosas y es trabajar con tofu o sea otras preparaciones que nos permitan reemplazar la proteína ayer hacíamos una reflexión con algunos colegas y es que si estás en este momento de confinamiento pensando en optar por una alimentación vegetariana vegetariana vegana te asesores muy bien de un profesional en nutrición porque no es simplemente tomar y decir a partir de de dejar de consumir carne si las voy a reemplazar por x o y alimento hemos visto que muchas colegas que son emprendedoras y que en este momento tuvieron que cerrar sus consultorios se han volcado a redes sociales y muchas de ellas también están haciendo una labor altruista acompañando a muchas personas a hacer esa decisión responsable hacia una alimentación que disminuye el consumo de proteína de origen animal muchas gracias profesora felipe busto nos pregunta qué alimentos ayudan al desarrollo cognitivo de los niños menores de 5 años esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los padres en cuál alimento puede generar mejores procesos de aprendizaje o no entonces hay publicaciones respecto a por ejemplo nutrientes específicos entonces voy a hablar para poner un ejemplo por ejemplo de la vitamina K la vitamina K se ha demostrado que tiene la capacidad de mejorar la capacidad perdón que puede mejorar la capacidad cognitiva del cerebro en donde encontramos vitamina K por ejemplo en el brócoli pero para que no sea la pérdida de vitamina por cocción sugerimos que primero se ponga a calentar a hervir el agua cuando ella esté hirviendo se adiciona por ejemplo el brócoli se deja consumir que quede al dente o sea no que quede blandito blandito como a veces acostumbramos sino que quede un poquito duro y que no pierda su color y lo podamos servir no sé pero ahorita se habla mucho y no sé si ustedes lo han escuchado lo que quería decir sobre los arándanos o sea está ahorita el boom de los arándanos sabemos que el arándano es un fruto silvestre que están recomendando para prevenir enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso y se ha encontrado que tiene antioxidantes que pueden proteger todo el sistema cognitivo del cerebro recientemente estábamos mirando acerca de de la importancia de las grasas entonces por ejemplo si estamos preparando ensaladas vayamos acostumbrando a nuestros niños también a incluir el aceite de oliva el aceite de oliva contribuye a una buena salud cerebrovascular y si hay la posibilidad por ejemplo en la casa incluir el salmón sabemos que el salmón es fuente de omega 3 que puede ayudar en el desarrollo del cerebro y como muchos dicen a mejorar la memoria y un alimento por ejemplo básico y que tenemos en estos momentos en la mayoría de las casas es el huevo o sea además de ser una fuente de proteína un gol estándar en la proteína tiene aportes de nutrientes de vitaminas que son protectoras y tienen efectos positivos sobre el cerebro profesor y la última pregunta para ser respetuosos con el tiempo nos pregunta Sonia Rosana Rodríguez con respecto a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad como podemos recomendar una alimentación que puede aportar una cantidad suficiente de nutrientes cuando la disponibilidad de alimentos no es abundante debido a que la mayoría son trabajadores independientes y se han quedado sin recursos por la cuarentena lo menciono ya que al recomendar los cinco tiempos de comida manifestaron no tener suficientes alimentos para cubrir estos tiempos de comida en los niños gracias y es es una un tema que nos preocupa mucho y es primero incluir la leguminosa o sea estuvimos mirando casos de verdad de personas que trabajan en el día a día y que dicen en este momento no tengo la opción o el recurso económico para comprar carnes entonces ahí estamos trabajando elegir el consumo de productos como el frijol la lenteja el garbanzo la arveja verde o sea que son de de menor costo algo que trabajamos es es cierto que la recomendación de frutas se organiza son mínimos cinco raciones al día pero para consumir cinco raciones al día pues se tiene que tener un poder adquisitivo que permita el consumo de estas frutas pero al menos estamos recomendando dos porciones de frutas y dos de verduras al día para continuar con el aporte de fibra y los beneficios de de la alimentación tratar de consumir en el menos de los alimentos de los alimentos de los alimentos que están vendiendo ahora en los supermercados a bajo costo o que están haciendo las naciones pero que son alimentos ultra procesados y que pueden además de que se está no se tiene la capacidad económica de tomar una de tener una buena alimentación si se puede constituir en uno de los riesgos y algo muy importante yo he visto campañas que dicen mira si no tienes para si hay un hogar para que no tiene para comer por favor haga una alerta invito a las personas que tengan la posibilidad a ver si alguien no tiene niños y no tiene la capacidad en este momento porque su trabajo no se lo permite porque no tiene un ingreso económico que se lo permita porque no llegamos para donar frutas verduras lácteos carnes así sean pequeñas cantidades que le lleguen a una familia que la familia destine esa pequeña cantidad a los niños estamos haciendo una gran labor en estos momentos profesor Olga mil gracias por su compañía por la información responsable y práctica que nos recomendó en el día de hoy y a todas las personas que participaron muchísimas gracias por estar conectados con nosotros síganos en nuestro hashtag salud un al contigo ya les envié el link donde pueden descargar y compartir los videos de youtube del canal youtube de nuestro programa y invitarlos a las 11 de la mañana nuevamente con otro tema increíble y a las 5 de la tarde también muchas gracias y que tengan una excelente tarde gracias hasta luego gracias a todos muchas gracias con mucho gusto gracias a todos gracias a todos gracias a todos